Música Feliz todos Nadie se queda Nadie se va a atrasar Así es como vamos a dar inicio a este encuentro Vamos a dejar su hielo y su hielo ¿Encontramos? ¿Ya todos listos? ¿Ya salimos? Tienen que tener en todos 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 Aplausos ¡Gracias! 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 No lo paramos. ¿Está listo? ¡Dale, pues! ¡Dale, chicos! Hacemos una fila. ¡Corecatura! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Corecatura! ¡Corecurno! ¡Corecura! ¡Corec節目! ¡Fuera! ¡Cores! ¡Veiles snows! ¡Fuera! ¡Ving cornac Christine! Es Cachi de la misión ahí. Recuerden que todas las vacunas antirrábicas son gratis en la Universidad de Finlandia. Están aquí en la Universidad de Finlandia. Están aquí en la Universidad de Finlandia. Están aquí en la Universidad de Finlandia.